Ahí está Cemex Ah cabrón Yo creí que ya estaba Estaba abandonado Se ve solo, se ve triste No se ve Trabajando la La maquinaria ni nada Creo que ya murió Cemex Si ven todos esos hilos Al lado derecho Pues ahí es o era Cemex Que feo está acá chicos Ay wey Pocas en tres carriles acá Pinche gente La neta, la neta está cabrón Y luego dicen que el trailero Es el culpable, el trailero es el marihuana El trailero es el mafujo Fíjense que está abandonado Cemex Si ven al lado derecho Ahí la, el silo ¿Dónde se habrá ido Cemex ahora? ¿Dónde se habrá ido Cemex ahora? Ahí quiero quitar la pata de venado Porque si no me va a quebrar el cristal Y voy a salir endeudado Ahí está Ahí la ponemos Pues la neta Si me quedé sorprendido Con lo de Cemex Una planta muy grandísima Ah como chicos Con Cemex ¿Verdad? Bueno Cambiando de página pues ¿Dónde se movieron? Ah sigo chingando Mejor me caí Pues laней Ah Crabiando en la tierra Crabiando en la boca Y me voy a quedar atravesado aquí en las vías Pobrecito de mí A mí me gusta usar el GPS No porque no sepa cómo llegar O algo Simplemente lo uso por la hora El kilometraje Que me falta La hora de llegada Todo eso, ¿no? Es para eso me gusta Aquí es Cemex Ah, no, se está trabajando Cemex Nomás que está bien jodido Yo creo que ahorita va a ser una góndula No góndula Una, ¿cómo se llama? Una de volteo No es una góndula Ahí viene, mira Ahí va a frígar CEMEX Ah, no, es una revolvedora Ah, cabrón, entonces ya no existe CEMEX Como chingo con CEMEX Pero bueno No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Bueno amigos Pues aquí le corto el video Dios me los bendiga Ya va a los 30 minutos Así que Ahí estamos Cuídense mucho Y gracias por apoyar el canal de Shazam 8 o 8 en elチャンネル 8 no más 8 no más 8 no más 8 no más ¡Oh!